Mi papá... ¿A dónde la andaba? En la mano la andaba. No, yo por ahí la vi trabada. En la mano la andaba. Nada. ¿A dónde estaba? A donde... Ya le vas a pegar mi mamá. ¿A dónde estaba? Ve, vas que me la bajé. ¿Vas que me la bajé? ¿No le diro la gran llave detrás yo? Sí. ¡Vas que me la bajé! Mira, mira, ahí la tabella. Mira. Aquí la andaba, mira. Ah, mire. Culpando a la nazi, mamá. Culpándome a mí. A mí. A mí. Culpándome a mí. ¿Y qué les dije yo? Hagan memoria. ¡Cállate! Mamá, ¿qué les dije yo? Hagan memoria, les dije yo. Miren, vení, vení. Puro cocolito de mi papá. Miren. No, ahorita no. Te dijo, ¿qué les dije? Un guapo. ¿Qué tienes? Y el padre me llamó. Mira, mira. Yo... ¿Estás pensando? Deme la llave. Ahí sí, oígalo, mamá. Deme la llave. Pues sí, cuente chica, ¿dónde la llave? No. Pues yo iba, mire. Ajá, como yo le dije, ¿por qué no le dan la cadena? Ajá, yo iba a eso, mire. Y entonces, están los sacos allí, ¿verdad? Están los sacos del... de comprar que vea la vaca. Está oscuro. Entonces, con miedito, metí la mano así. Agarra la sierra. Yo que agarro la sierra. Y le hago así, vea. La llave. Y me encuentro la llave. Un whiskylazo le va a llevar a mi mamá. Papá, vaya a traerme olores, por favor. Deje de molestar, porque accidentalmente le puede pegar una herida, ¿verdad, mamá? No se puede herir ella. No se puede herir ella. No se puede herir. No, ¿por qué? A ver qué estabas haciendo, chiqui. Pues sí, bojo. Mira, mira, pues... Cuando yo estaba ya... Ya a mi talla de grabar, chiqui. Cuando yo estaba sinceramente ya convencido. Ya cállese. Que yo estaba sinceramente convencido. Ah, ¿qué? No, nada. Oye, oye, Lazio. Una mujer era, ¿quién era? Oíste la chiqui. Hermana celosa. ¿Quién era? ¿Quién era? Otak Chambler. No. Chiqui, hacelé un drama de celosa. Hermana celosa. dale no una mujer chiqui pero dramatizales o como hermana celosa no son celosa voy a dramatizar con esa hermana celosa mi hermana es mío mi hermano es mío mi amigo que si lo veas con otra yo le corto yo le amo un lío yo no soy tiktokero renuncie oye ¿cuál otro me podía yo? aquí está el de mi pa mi pa mi pa mi pa mi pa va a hacerla en frente de Kevin, a ver qué te hace mi pa mira Kevin mira por eso le gusta cuando vos venís mira chiqui si Kevin es feliz cuando vos venís oye chiqui, me voy a enseñar el lado qué dices No me sonó, espérate Mira, mi papá lo que vino a hacer Quiero poner en una bocina que compré yo Mira ¿Lo vas a conectar primero? Sí, espérame No es que salga un audio ahí Un audio ahí que te lo mande otra amiga, hijo Y esa sonrisa Sí, hermano, bueno Vamos a ir a ver la chica y cómo va por allá Mi papá, mamá, él no quiere decir dónde estaba Apuesto que en la bolsa del short la andaba Sí Hola, buenas Hola ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le hacen? Para eso está ahí, para servirle Chulo que hace Vos sos tiktokter Se quemó No, se me doró medio Ah, bueno Pero hay negro, mira el video Tobi ¿Dónde está mi Tobi? Ah, le dejé cocinar aquí Míralo Y dice que es lo medio, se dio la vuelta Dice No le dio mi papá Alex no me vio el pollo Y ahí no Ah, pues a eso llegó a decirte ya vos Y yo lo volteaba a ver y no dijo nada Mira qué bueno, me voy a dar comida a los animales Por culpa de la chica que había pedido la llave ¿Eh? Yo pasando iba, vas a caer Yo de pasado iba Y vos buscaste ahí, pues yo salí Ahí Aquí ve, aquí ve, si les miraba No, no tienes que agarrar esto Y yo tuve, yo tuve intenciones Yo tuve intenciones de buscar ahí Pero no, no Ajá Entonces, y mi llave la alzaron No la van a perder así como Mira, mi papá se la dice Ni me acuerdo que la dice ya Mira Ah, pues no vos Mi papá es que pierda las cosas Tobi Si, si se ven chelito Ahí está más grande Bayocelyn Ay, tan bonito mi Tobi Mira que es Ah, pero mira Los dos bien galanes con las sandalias millas Las dos sandalias es bien traídas Una cada una es bien traída Pues sí Y de dichas ahí Con la misma sandalia los sopa pies Bien bañaditos están Si se ven bien chelitos Mira pues como se para Tobi Hola Mira como se para Tobi Hola Ay, pero vos aruñás Ay, sí vos Aquí me zampo un aruñón Hola A mí me gusta Fíjate que la carita de Tobi Es más frentudo que la chiripa Mira pues como se para así Me gusta que se pare así Mira que bonito se mira Mira una bolsa de churro Han tirado de ahí ¿Qué dice pa? Ve quién ha comido churro ¿Vos? Vamos a tener miel Vamos a tener tres como está Cabal Si me gusta que se pare así Tobi Mira pues con la cabecita bien derechita Vas a creer que Alex les trajo galletas para perro Vas a creer que les trajo galletas para perro Y a Tobi no le gusta ¿Qué vas a quemar allí el guarute? Véngase Tobi 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 Dice que esconde Ya no ya no lo vi Tobi A ver qué trae Para tirarlos A ver qué Igual tuvo Pero igual que van Así igual que lo había pasado Con Juan Pero ahí no está la vara chiqui Mira donde le voy a tirar pobre gallina Le dijiste la olla negra O la olla a la negra Digo Es que yo le digo negra a la nati Ya saben por qué me quedo decirle negra Ya van a decir que vos ofendes a la niña No, yo le digo negra Igual que al negro Yo negro le digo Y no a mí me decías negra primero Y no a mí me dicen enana Y por qué me voy a ofender Mira, soy alta Y que me digan enana ¿Por qué me ofende? A mí me da igual que me digan Chelitas Chele A mí seca me decía un primo Por ahí ¿Qué onda seca? Porque le di en esqueleto voy Y yo no digo nada ¿Y cómo me decís? Y vos me decís negra Es que le toque ¿Qué más me decís? ¿Dónde está el pollo negra? Toby, 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 Toby ¡Ay, tan bonito mi Toby! Toby ¿Cómo está el pollo? Toby Sí, no vas a caber los cinco pollos allí La pura casaca, vamos ¿Para qué? ¿Para qué bien que uno? Trae la carne para poner la sal y los chorizos Ahí hay también cebollín en la refri ¿Y la refri? En la refri Trae unas dos cervezas No, hombre, tampoco ¿Y la pata en guaro para echarle la carne? Y no para la carne Me voy a poner acá para tomármela ¿Qué sabe? Mamá le echamos así cerveza a la carne Para asarla La pata en guaro dice Mi mamá me queda bien Estaba echando lo que yo no tuve Esa normal le va a decir No, es que La verdad que es buena, Ale Ustedes comen allá así en la parrillada En Estados Unidos Y yo como ya ha ido a Estados Unidos ¡Eh, ya que mamayita! Y hacerle aquí con el bolado caliente Y aquí me lo voy a pasar Y le voy a hacer la comida Ni te grabé a hacer otra vez Con un alaba de pollo ¡Eh, Chucho! Si cayera un pedacito Lo peleamos Tobi 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 Pero no entiende vos Tobi Es que es lo que se llama Tobi, 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 Tobi 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 Mira, ve, eran gallinas mediatura Tobi Tobi, Tobi 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 Yo creo que ellos no van a entender por el nombre vos Bien, pero que ahorita está chiquito vos ¡Ey, Tobi! ¡Vos, Chucho, pamado! Tobi, Tobi Tobi Yo no soy pamadito Tobi, Tobi Ya va a ver Tobi, Tobi, Tobi Pero mira, crees que no es vivo Que eso sí le gusta comer, Jocelyn Pero lo que uno No, que no vaya a ser Mira ¡Dame, por favor! ¡Galleta me! Galleta le trajo, ¿vale? ¿Qué? ¿Ah? ¡Chiripa! ¿Dónde está mi chiripa? Pues sí Pues sí, vos chiqui Regreso al siguiente vídeo ¡Exacto!